Ya estás escuchando la zapada, mientras van afinando los cueros, las cuerdas, zanzas, ya se ubica en el escenario, nosotros ya estamos posados en el teatrito, pusimos el canal 2 al palo, al caño, quinto capítulo que va a arrancar, la banda en vivo está por tocar, si estás escuchando acercate, tráete el mate, nosotros tenemos unos buenos amargos para ofrecerte, para que zanzas comience en esta noche en el teatrito el máximo paz. Voy para arriba. 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 Vivo para arriba. Vivo para arriba. Vivo para arriba. No, no, no 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 No, no, no